Con su media naranja nos gustaría verlo más días y como más días es casi imposible porque ya saben ustedes que su media naranja va de lunes a sábado cuando termina el telecupón más o menos a las 9 y cuarto de la noche hasta las 10 de la noche bueno pues como más días es imposible que tienen más veces todas las pantallas de nuestro control que usted no ha visto todavía su media naranja pero hombre, pero si es un programa muy divertido, es un diálogo entre matrimonios, un juego entre matrimonios usted también lo puede jugar en su casa, ya sabe tiene una cita con nosotros de lunes a sábado después del telecupón de 9 y cuarto a 10 de la noche los esperamos